Las primeras informaciones brindadas a la Policía Nacional indican que sujetos fuertemente armados llegaron hasta el sector de los Arenales de Cruzita, donde se encontraban los hermanos Macay, sobre la vía, y fue allí donde les dispararon por repetidas ocasiones. Uno de los heridos fue trasladado por las personas que se encontraban en el lugar hasta una casa de salud en Puerto Viejo, mientras que Darío Alejandro Macay Vermello, de 27 años de edad, quedó sin vida sobre la calle. Una persona que tiene antecedentes, tiene exactamente cuatro antecedentes, una detención por arma de fuego, dos detenciones por sustancias sujetas a fiscalización y un antecedente por robo. La policía acordonó al perímetro para revisar si en el sitio existen cámaras de seguridad que puedan mostrar quiénes serían los causantes de este ataque armado. Mientras que el personal de criminalística recogía los indicios balísticos que quedaron regados en toda la zona. Al pasar las horas, los médicos de la Casa de Salud anunciaron el fallecimiento de Darío Ariel Macay Vermello, de 24 años de edad. La policía mencionó que el móvil de este doble crimen se está investigando. Una vez cumplido el procedimiento por parte de las autoridades, se ordenó el levantamiento de los cadáveres, los que fueron llevados hasta Manta, para que se les realice la autoxia de ley. ¡Gracias!